El Banco Central de Nicaragua aseguró en su índice mensual de actividad económica correspondiente a marzo del 2021 que el IMAE registra un crecimiento de 0,8% respecto al mes anterior y de 5,8% en relación a marzo del 2020. En la serie tendencia ciclo del IMAE se registra un crecimiento de 0,4% respecto al mes anterior y de 2,7% con relación a marzo del año pasado. En la serie original el IMAE registra un crecimiento de 6,5% con relación al mismo mes del 2020 y en cuanto a la variación acumulada registra un 2,5% durante el periodo de enero a marzo del 2021. El Banco Central de Nicaragua señala que las actividades que mostraron crecimiento fueron exportación de minas y canteras con 50,2%, industria manufacturera con 16,3%, comercio 8,8%, construcción 6,1%, pecuario 4% y agricultura 3,9%, entre otras. Por otra parte, las actividades que mostraron algunas disminuciones significativas fueron hoteles y restaurantes en menos 11,7% e intermediación financiera y servicios conexos menos 6,9% entre otras. En las actividades primarias se registra un crecimiento en actividades de explotación de minas y canteras, pecuario, agricultura, pesca y acuicultura y una disminución en silvicultura y extracción de madera. Por su parte, en la industria manufacturera mostraron crecimiento las actividades de elaboración de carnes y pescados, azúcar, bebidas, tabaco, textiles, maquinaria y equipo derivados de petróleo y productos no metálicos. Finalmente, en el grupo de servicios, el Banco Central observa crecimiento en cuanto al comercio, enseñanza, administración pública y defensa, propiedad de vivienda y salud y disminuciones en hoteles y restaurantes, intermediación financiera y servicios conectos, otros servicios y energía y agua. Marcos Medina, Noticias 12.